¡Suscríbete! Recta, eleva la bola, esto puede traer carrera Muy elevado hacia la profundidad del jardín central Toma Santos, viene el tiro largo a la tercera base Pisa y huye de ambos corredores Quieto todo mundo Y el juego está empatado amigos aficionados ¿Cómo la viste Iván Elene? Es el hombre que está en la caja de bateo Allá va el batazo que parte dos el diamante Amigos aficionados, Cuba está tomando la ventaja Una vez más en el juego Este Despain está aprovechando la oportunidad Está conectando también su primer imparable Va totalmente en este juego Y vienen de esta manera amigos aficionados Tratando de incrementar sus campeonatos La pelota va a picar, se extiende en el jardín del centro No puede con ella, espadilla la que toma Aquí va a venir una carrera, esta va a ser La carrera número tres para Cuba Está ganando en la tercera entrada Iván Elene Un poco cubano Si bien es cierto se asuentaron en bastante tiempo El batazo va a dar contra la pelota Allá va al jardín de la derecha Esto va a traer carreras profundo de Spain Va a pisar y huir Y esta es la carrera número cuatro Que se está anotando ya por parte del selectivo cubano Al momento amigos se está desgranando la mazorca Santiago Mayo de Spain Cubo buscando tener otra muy buena participación Profundo jardín izquierdo central La pelota se va, se va y se fue Clase de tabla por todo el jardín izquierdo Sabadra hace explotar el puente Cuba está ganando Seis carreras por uno Lo miraste, como no Santiago Mayo Hay que darle por ahí por donde la sacó Hay que decir un tremendo tablazo Del Caribe Y esa es la historia de los añorados Algodoneros de Wasabi Hay alguien por ahí de algodoneros de... Ah, que jugada, eh Que jugadón Ramos Se lleva la tarde y el aplauso del respetable Aquí están los creyos de Caguas Tigres de Ciego de Ávila Elema la bola Y aquí se va a acabar el juego Línea al sector de la derecha Cuba tiene su segunda victoria Empata en el liderato de ganados y perdidos Al equipo mexicano Puerto Rico Tercer derrota en Serie del Caribe Solamente una carrera Seis en su contra El triunfo para Vladimir García Y a Las Anes que lo acompaña Muy buena exhibición De hecho Mejorada con respecto a la presentación De Las Anes de Grama Sigue su debut venturoso en Serie del Caribe No hay que olvidar que Granma No había participado en Serie del Caribe Y además también sigue siendo muy buena La participación de Cuba En Serie del Caribe